Vamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, que el Señor, hermano, es algo especial en esta hora, hemos estado hablando, comentando palabras de Dios, hemos estado, hermano, lo que Dios ha hecho, lo que hemos visto nosotros, los milagros que el Señor sigue haciendo, lo que el Señor tiene para este hogar, hermano, es decir, el Señor tiene una retribución, ¿verdad? Yo le creo a mi Dios, yo le creo a mi Dios porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso, hermano, porque Dios conoce los corazones, el Señor es el que pesa cada corazón, cada sentimiento de cada uno, y sabemos que Dios, hermano, no tarda su promesa, entonces el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros, hermano, de creerle verdaderamente, decirle al Señor, espéreme aquí, aquí estoy, ¿verdad? A veces nosotros es bien difícil decirle al Señor, haz conmigo lo que quieras, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos va a probar, a veces sabemos que el Señor, hermano, tiene la última palabra, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, hermano, le creamos a Dios y que Dios mueva a sus ángeles también, ¿verdad? Nos mueva para que nosotros escuchemos palabras, escuchemos, hermano, anécdotas que nos viene el Señor y nos trae a nuestra mente. Estamos viendo cómo está viviendo el mundo, estamos viendo cómo estamos, hermano, nosotros en el espiritual, cómo seguimos, hermano, ahora sí que caminando, en lucha y en pruebas, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor no nos va a dar una lucha y una prueba que no podamos brincar, Él siempre nos da la solución, ¿verdad? Por eso el Señor habla de retribución, ¿verdad? El Señor ha visto algo especial en este lugar, hermano, por eso Dios es poderoso. Yo le creo a Dios, hermano, que dice que lo que nosotros decimos con nuestro corazón al Señor no va a ser. Nosotros estamos deseando, hermano, que toda esta familia sea salva, todos, ¿verdad? Todos los hijos de mi hermano Rey, la familia, las nueras y todo, hermano, que sean salvas verdaderamente, que caminen con Dios, ¿verdad? Que sus hijos caminen con Dios. Es una enseñanza, hermano, muy especial para nosotros también. Entonces, esta palabra, hermano, es de poder, es de misericordia y al Señor nos ama a todos. El Señor nos ama, Él no hace excepción de personas, Él está aquí con nosotros, hermano, Él ha sido fiel, ¿verdad? Nosotros, hermano, a veces somos los que fallamos, pero Dios está ahí y Dios perdona. Dios perdona, ¿verdad? Y nos mueve nuestro corazón, nos va a decir, Señor, denme aquí, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Hermano, y Él abre el corazón para que usted entre en Él, en el aposento del Señor, hermano, y se amiste con Dios y camine con Dios y hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. Esta palabra, hermano, es algo especial, ¿verdad? No sé por qué el Señor me la dio, pero se me vino a mi mente Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, hermano, y la bendición de Dios. O sea, que el Señor ha visto los corazones, ¿verdad? Corazones afligidos, pero de grande bendición, hermano, que viene a este lugar. Hay gran bendición en este lugar, hermano, este, en el Señor no hay casualidades, en el Señor hay cosas verdaderas, ¿verdad? Y lo que Él da, hermano, lo da, ¿verdad? En grande, por eso nosotros le hemos querido al Señor, ¿verdad? De venir a este lugar, de conocer a nuestros hermanos, hermano Dalia, mi hermano Mel, ¿verdad? Este, conocer estos lugares, hermano, que nunca, si he pasado, pero nunca, nunca el Señor me había traído a este lugar, a estos, a estos lugares. Pero mira qué bueno Dios y cómo Dios se mueve, hermano. Mira cómo Dios va a hacer grandes cosas y maravillas en este lugar. En el otro templo, ¿verdad, hermano? Más adelante que vamos a inaugurar primeramente el Señor. Es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestros hermanos, este, nos vamos a orar, dicen que oramos nosotros, que el que va a hacer las cosas, el que hace las cosas es Él, el que nos da la oportunidad es Él, ¿verdad? El que nos da la bendición es Él. Vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de acuerdo con lo que dice la Escritura. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos, Señor, en este momento, Padre, en esta hora. En este momento, Padre, estamos en este lugar. Te conoce, Padre, santo, Padre. Te conoce, Padre. Usted va a poner, Padre. El sentir, Padre, en el lugar de mis hermanos, Padre, que están aquí, mi Señor, alegría. Con mi hermana también, Padre, algo especial, Padre. Vamos a ver este matrimonio, Padre. Gloria a su nombre, aleluya. Jalábalo, vicara, 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 vicara. Por todo lo que está aquí, Padre. Búscala, que mi hermano va a centrar. Búscala, búscala, vicara, vicara, vicara. Recara, vicara, 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 vicara. para trabajar en esa tierra. Yo te pido, Señor, que usted dé la distribución de gran manera, Padre, a mi hermano, Padre. Bendito Dios, bendito Dios, toda esa fe, Padre, especial que mi hermano tiene, Padre, Señor, le apuesto a trabajar esa fe, Señor, en ti, Señor. Sigue limpiando, Padre, sigue llenando los corazones, que está confiando, Señor, en lo que usted va a hacer en su vida, Padre, en sus hijos, en su vida, Padre, en su boca, Señor, en su miércoles, Padre, de toda esta familia que está aquí, Padre, aquí a los alrededores, Padre, de su hermano y mi hermano, Padre, que está ahí, Padre, mi hermano, Padre, que usted lo siga fortaleciendo, que usted lo siga, Padre, moviendo de una manera especial, que toda la familia, Padre, que esté aquí alrededor, Padre, dé misericordia, Señor, de aquellos que están ahí afuera, la misericordia a nosotros, Padre, la misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, Padre, dé misericordia, Padre, en ese mueble, Padre, en ese mueble, Padre, en ese mueble, Padre, en ese mueble, Padre, en los muebles de mis hermanos, también, Padre, Señor, en esta familia que llegó aquí, Padre, también, sé con ellos, Padre, con mi hermana, Padre, con su esposo, Señor, déjelo para toda la maldad, Padre, para fortaleciernos, que usted lo siga, para mi gobierno, Padre, Señor, de una manera especial, Padre, Padre, te pido, Padre, por mi hermana Dalia, Padre, por su necesidad, Padre, por su petición, Padre, de una manera especial, Padre, con mi hermano, Padre, también, Señor, te pido, Señor, que tú seas por él, Padre, en gran manera, Padre, bendice mi hermana, Padre, mi hermana Dalia, también, Padre, guarda tu nombre, hermano, Señor, su entrada y su salida, Padre, de este lugar, Padre, bendice a tu pueblo, bendice a este lugar, Padre, en tu nombre, Padre, estamos en esta hora, Padre, dándote la honra, y toda la gloria, mi Dios, bendice a tu pueblo, Padre, si quieres, padre, sanale, mi Dios, si quieres, si quieres, la nueva fuerza, Padre, la nueva fuerza, Padre, alcanzado, Padre, mi misericordia, de esta necesidad, renueva, los huesos, Padre, renueva, se quita todo, lo todo, cansante, Padre, de mi hermano, Padre, Padre, fortalece, lo que lo guarda, y el hueco de tu mano, llueve, llueve, fortalece, el hueco de tu mano, de una manera especial, alimenta, Padre, su cuerpo, para alimentar su vida, de una manera especial, de una manera especial, en tu nombre, señor, llueve un poco de su mano, Padre, oh señor, vitamina, Padre, los cuerpos, Padre, pido señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, oh bendícelo, Padre, donde está, Padre, mi hermano, padre, y mi hermano, Marcelo, padre, donde está, padre, que quita todo lo que está en su pie, Padre, guárdalo en el hueco de tu mano, Señor, derrama bendiciones que sobrevunden, Padre, en todo lo que se mueve en este lugar, derrama bendiciones, del misericordia, en esta hora, en esta hora, en esta hora, sana el mal de tu mano, aleluya, oh señor, espinador, sale tu hueso, Padre, a David, Señor, en todo el medio, Señor, ten misericordia, Padre, de misericordia, de nosotros, también, Señor, guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano, Santo, vamos a salir, Padre, Santo, cuídanos, Padre, Santo, y quédate con mis hermanos, Espíritu Santo, le damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.